Hola, ¿cómo están? Yo soy Emanuel Martínez y en esta cápsula hablaremos de un artista que nos ha demostrado que la edad no tiene impedimento para cumplir tus sueños. El día de hoy, en tu cápsula favorita, hablaremos de Olivia Rodrigo, un artista que sin duda conoces o has oído alguna canción en la radio, que tan solo con 18 años de edad ha conseguido ser de las mujeres más influyentes en el mundo de la música moderna. ¡Acompárenos a conocer más a esta talentosa artista! ¡Comencemos! Ella nació el 20 de febrero de 2003 en Temecula, California. Tiempo después, decidió mudarse a Los Ángeles para poder perseguir una carrera en la actuación. Ella es descendencia filipina por parte de su padre Ronald Rodrigo, que trabaja como terapeuta. y alemana, por su madre Sofía, quien era maestra de una escuela. Desde muy temprana edad, ella tenía un gusto por la actuación y empezó a inscribirse en producciones escolares. Comenzó a cantar a los 4 años de edad y a los 12 comenzó a tocar la guitarra. Fue ahí donde empezó a componer sus propias canciones. Un año después, comenzó a trabajar para Disney, interpretando a una guitarrista para la serie Bizarre Bark. Tres años más tarde, se unió al elenco de Hit School Music, transmitida en Disney Plus, para el soundtrack del programa. Olivia tuvo que componer All I Want, co-escribir Use For A Moment, junto con su coprotagonista, Joshua Beisset. Fue una serie en la que le ayudó bastante para demostrar su gran talento, además de juntar bastantes seguidores en sus redes sociales. No fue hasta que lanzó su primer Single Driver's License, el 8 de enero del 2021, que consiguió la fama mundial, posicionándose en el top número uno en distintos países, incluido Estados Unidos, por lo que la convirtió en una de las artistas revelación del 2021. Su segundo sencillo, Dejaboo, se lanzó el 1 de abril, y Wood For You, el 14 de mayo. Para estas alturas, ya era más que evidente que Olivia lanzaría un álbum completo, Sour, el cual se lanzó el 21 de mayo del 2021, producido por Daniel Negro. Olivia Rodrigo menciona que el título de su álbum hace referencia a las incómodas emociones que los jóvenes sentimos hoy en día, como la ira, los celos o el corazón roto. Emociones que ella describe como agrias. Y dice, estaban experimentando en ese momento de su vida. Sour trata temas centrados en la adolescencia. Como no es sorpresa, pues Olivia cumplió los 18 años, meses antes del lanzamiento de su álbum. Olivia no oculta sus simpcias musicales, pues constantemente ha mencionado que siente gran admiración por artistas como Harry Styles y Taylor Swift, esta última desde que era pequeña. Y como era de esperarse, en este año no todo fue desgracia, pues Olivia arrasó con los premios MTV, llevándose las estatuillas más importantes, incluso haciendo una presentación en vivo. Olivia tiene un modo bastante peculiar de comprender sus canciones, y creemos que esta fue la clave para el éxito, pues una u de otra forma, hacía sus canciones más cercanas y reales a lo que ella en ese momento sentía. Ella dice que se le ocurrieran muy buenas ideas mientras conduce o mantiene su mente ocupada. De hecho, la primera estrofa, y a partir del coro de A No For You, la escribió mientras daba vueltas por su vecindario. Ella dice que estar fuera del estudio y vivir tu vida es igual de productivo, o incluso más que estar sentada en una habitación con tu guitarra, tratando de escribir canciones. Según sus palabras, cuando te pasas todo el día metido en el estudio escuchando tu propia música, no hay mucho sobre lo que puedas escribir. Olivia tal vez no sea la mejor compositora ni la mejor escritora, pero creemos que lo que la llevó a esta fama mundial fue la actividad y la crudeza con la que describe lo que vivió, lo que sintió, cosa que lleva a otras personas a sentirse identificada con ella. Por último, les queremos recomendar 5 canciones de esta gran artista que en tan poco tiempo ha logrado cosas maravillosas dentro del mundo de la música. Pues, ¿qué esperamos? Vamos a ello. Número 5. Trader. Esta canción fue subida el 20 de mayo del 2021 con un hermoso significado. Si tuviste pareja, un amigo o familiares y te sentiste traicionado por alguno de ellos, no olvides escuchar esta maravillosa canción. Te sentirás muy identificado identificado por su significado, ya que te dice que me traicionaste y sé que nunca te arrepentirás, pero como me lastimaste, sí. 4. Happier. Canción que habla sobre terminar algo y no dejarlo ir del todo, como cuando terminas una relación pero aún sigues queriendo a esa persona y no la dejas ir. Olivia resume la canción con la frase espero que seas feliz, pero no más feliz que conmigo. Número 3. Wood for You. Canción bastante movida y pegajosa seguida de la voz de Olivia. Se llega a un coro energético lleno de rabia y que sin duda te ayudará en un momento amargo. Esa canción fue marcada como un acuso de plagio, ya que se legaba, tenía cierta similitud con Misery Business de Paramore. El drama se solucionó a poner a Harley Williams, vocalista de Paramore, y a Josh Farrow como coautores de la canción de Olivia. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente se parecían las canciones? ¿O crees que solo fue una coincidencia o una inspiración? Número 2. Brutal. Canción que abre el disco y Olivia mencionó estuvo muy cerca de quedarse fuera. Habla sobre las emociones que a veces sentimos los adolescentes y cómo podemos llegar a ver el mundo que está fuera de nosotros bastante cruel. Una canción que sin duda te puedes llegar a identificar y te recomendamos escuchar. Número 1. Driver's License. Olivia menciona que esta canción nunca la pensó como un éxito y que le encantó ver cómo la autenticidad de esta conectó con mucha gente. Sin duda esta canción la puso en el ojo del público. Es una composición desgarradora y que según Olivia convierte un momento feliz como conseguir tu licencia de conducir en uno completamente triste, amargo y desagradable. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguir viendo los videos que Pulso TV nos ofrece. Nosotros somos Víctor, Yara y Emanuel y los esperamos en la siguiente cápsula de Loic donde tu sentido auditivo viajará a otro mundo. ¡Hasta la próxima!